La temporada 2 de la serie de Halo ha llegado a su fin y probablemente tuvo el mejor cierre esperado por los fans de la saga. Al fin se cumplieron muchas fecciones de la comunidad, obviamente a la manera que ya tiene la serie. Pero si se concreta una temporada 3, podríamos tener un mejor producto del que estas últimas dos temporadas ha ofrecido. Sin más preámbulo, este es el resumen, análisis y curiosidades del último capítulo de la segunda temporada de la serie de Halo. El capítulo comienza con Master Chief con su armadura y sin su casco en un salón oscuro y parece estar siendo interrogado por alguien. Algo ha pasado y John tiene que explicar lo que sucedió. Posteriormente pasamos a una escena con Miranda examinando partículas del artefacto que sacaron de las ruinas. Esto mientras es constantemente interrumpida por una bióloga que parece ser fanática de Halsey. La bióloga llamada Janine sale del laboratorio y convive con sus demás compañeros. Mientras Miranda ve como las esporas crecen y evolucionan a la par que Janine comienza a cambiar y tener comportamientos extraños al grado de apuñalar en el cuello a uno de sus compañeros. Aquí nos damos cuenta que estuvo en contacto con el artefacto sin decirle a Miranda y se infectó con el virus que traía. Ahora también esparciéndolo entre los demás compañeros. Volviendo al campo de batalla, Kai y sus Spartans están a punto de saltar cuando de pronto son impactados con un proyectil Covenant, acabando con una parte de su equipo y desperdigando a los demás en el espacio. Entre estos está Pérez. Cuando logran controlarse se regresan y entran a la corbeta Covenant para proseguir con la misión. Mientras esto sucede, Jon ve los estragos de la batalla sin saber aún qué hacer, sin pedir que el Covenant llegue al anillo o apoyar a sus compañeros en batalla. El escuadrón de Kai procede a la infiltración, pero como otro equipo ya lo había intentado, el Covenant está listo y les tiende una emboscada. Varios Spartan 3 caen y no pueden avanzar. Las municiones se agotan, pero no pueden recibir apoyo. Pérez es herida de gravedad y le dice a Kai que active la punta sabiendo que ya no podrán salir de ahí. Justo antes de ponerla se escuchan disparos y aparece Jon, que prefirió ayudar a sus compañeros y no dejar que muera nadie más en su guardia. Sacan a Pérez de ahí e idean un plan con Kai de sus siguientes movimientos. De vuelta en Onyx, vemos como Soren y Quan están tratando de sacar a su esposa e hijo. Ellos están en unas celdas cerca de Akerson y la bióloga que atacó a los demás científicos, pero ahora se ve diferente y una especie de gusano sale de su boca. De pronto comienza a cambiar y trata de atacar a Kessler y su madre con un tentáculo que sale de su cuello. Akerson toma el arma del guardia que no se mueve y termina con la bióloga. Mientras esto sucedía, Soren y Quan Ha bajan a las celdas entre un montón de gente que al parecer ya estaban infectados, pero se encuentran en estado catatónico. Cuando llegan a las celdas, ahora el guardia los ataca con su cuerpo mutado. Soren lo elimina y los saca a todos de ahí. Pero ahora sí son atacados por los demás miembros de la base. Se escabullen, pero Quan Ha se queda atrás. Rodeada por docenas de enemigos, sabe que está por morir. Pero los aparentes zombies se detienen y Quan tiene nuevamente la visión de la anciana, que le dice que ellos la llamaron. Necesitaban que los liberara y ya lo hizo. También dice que ellos son parte de sus ancestros y ahora son parte de un mismo organismo llamado el Flood. Le dan la oportunidad de escapar y se encuentra de nuevo con su grupo. Justo antes de salir, la esposa de Soren cierra la puerta para quedar encerrada con los demás infectados, ya que ella también lo está, despidiéndose así de su amor. Volviendo a la batalla, Master Chief se dirige a la nave de Maquis. Esta está vacía y cayendo por la gravedad del anillo, pero esto lo hace para ir por Cortana, que una vez que ya no le sirvió a Maquis, la intentó destruir y la dejó abandonada. John la encuentra y de una manera extraña la mete en el sistema de su traje y caen juntos hacia el anillo. Por otro lado, Kai se da cuenta de que no pueden ganar si no se deshacen de la nave insignia del enemigo, así que toma la corbeta Covenant y la estrella contra el enemigo, eliminando así su nave de mando y dispersando a las demás. Ahora la ONSC tiene una oportunidad gracias al sacrificio de Kai. En el centro de mando de la ONI están celebrando cuando de pronto comienzan a atacarse entre sí. La infección Flood se ha esparcido por toda la base. Halsey tiene encima a un infectado, pero ya es salvada por un soldado. Sale y cierra la sala dejando a Parangosky dentro, siendo devorada por el Flood. Cuando llega con Miranda, ésta se da cuenta de que también fue infectada. Para impedir que se consuma, Miranda la manda a sueño criogénico hasta encontrar la cura. Ya en el anillo podemos ver a John ileso después de la caída y listo para pelear. Se dirige a una torre donde ya está Maquille y el Inquisidor. Al fin se da la pelea más esperada. John es doblegado al principio en el duelo de espadas. Parece no poder con la pelea, pero se levanta y logra dar la vuelta a la batalla a puño limpio, dejando malherido al Inquisidor. Este le pide que termine con su vida y John así lo hace. Maquille dice que él aún no comprende el propósito de estos, pero ya está dispuesta a usar lo que sea para dar un reinicio a todo y comenzar de cero con la utopía que siempre ha soñado, dejando a John y entrando a la instalación. John ve hacia el cielo y ve como naves del UNCC están llegando al anillo y decide entrar tras Maquille. Posteriormente volvemos a la escena del principio donde John está siendo interrogado. Le preguntan qué fue lo que vio allá abajo, mientras nos damos cuenta de que quien le pregunta todo esto es el monitor de la instalación, que le dice que los ha estado esperando por mucho tiempo, pero parece que aún no se decide si quedarse con John o Maquille. John le dice que Maquille es malvada y el monitor responde que los estará observando, terminando así con la segunda temporada. Como lo dije al principio, la temporada terminó con mucho de lo que todos querían ver. Master Chief peleando contra el Covenant, más Spartans, el Sloth y su liberación entre todas las cosas. Obviamente, este final no justifica algunos tropiezos a lo largo de la temporada, como por ejemplo que la caída de Rich solo durara un capítulo. Aunque en una entrevista con Kiki Vodkir hablaron sobre la falta de presupuesto y cómo les hubiera encantado tomar cuatro capítulos para esta batalla, pero simplemente el dinero no daba para más, por lo que decidieron distribuirlo a lo largo de los ocho episodios y creo que el cierre lo justifica. El caso ahora es si con la recepción de esta segunda temporada podrán renovar para una tercera y darle esta continuación y reivindicación que se merece la serie con aún más presupuesto para ver más como lo que vimos al final. Creo que ya es un tema muy de berrinche el querer que esta serie sea igual a los juegos, cuando desde hace mucho la dirección que tomó fue una completamente diferente. Creo que todos están en su derecho de elegir si te gusta o no la serie, pero no puedes obligar a que los demás piensen igual que tú. Mi única queja fue el hecho de que más de la mitad de la temporada, Master Chief no trajo su armadura. Según quisieron darle este enfoque de profundidad del hombre detrás de la armadura y de que sí era merecedor del nombre y la fama del jefe maestro. No me gustó del todo, pero fuera de eso, lo demás me gustó bastante. Esta temporada 2, en comparación a la primera, superó con creces las expectativas de muchos, creo yo. En cuanto a algunas curiosidades o cosas que no viste, tenemos algunos detalles como el nombre de la instalación. A lo largo de la serie nos fueron dejando pistas como, por ejemplo, el nombre del sistema donde se encuentra, el cual es el sistema SOEL, y con la aparición del monitor podemos decir que este es Alpha Halo o la instalación 04, que parece mantuvieron esta parte de la cronología al ser el primer anillo descubierto por la humanidad y el Covenant. Este es el anillo que vemos en Halo Combat Evolved y donde se lleva a cabo esta primer pelea por los anillos. También tuvimos el primer vistazo a 343 Guilty Spark, el monitor de Alpha Halo, quien ayuda a Master Chief durante el primer juego y lo guía por la instalación, incluso por uno de los niveles más conocidos, la biblioteca. Aquí parece haber una teoría, ya que como podemos ver, al final John está bastante lastimado a diferencia de cómo lo vimos entrar, por lo que parece ya haberse enfrentado a alguien que incluso rompió parte de su visor en su casco. ¿Acaso John ya enfrentó a formas más agresivas y fuertes del slot? Esta es una incógnita que dejaron para la posible temporada 3. A pesar de que parecía haber un nuevo inquisidor que tomaría este rol de coprotagonista con el jefe, solo sirvió como enemigo temporal y puede que sí veamos a un posible Selvadam en el futuro. Otro aspecto que creo que tiene confundido a más de uno es la comunicación de Quan Ha con el slot. Al parecer, quien siempre estuvo en contacto con ella fue este enemigo y no los Forerunner como muchos especulábamos. ¿Pero quién es el contacto? ¿El Red Mine? Creo que aún es muy pronto para que este ya esté completamente desarrollado. Algunos dicen que puede ser el primordial, ya que habla de que este es parte de los ancestros de Quan y este también se considera el último de los precursores, también causantes de la infección, Flot. Pero déjame saber tu teoría aquí abajo en los comentarios. En cuanto a Kai, parece que aún está con vida después de todo lo que le pasó. Pero habrá que ver cómo avanzan los Spartans en futuras temporadas, ya que según sus palabras, ella y Jon son los últimos Spartan 2 que quedan con vida. Así que ahora puede que apresuren más la creación de Spartan 3. Pero bueno, después de esto me gustaría saber bastante tu opinión respecto a este final de temporada y en general, ¿qué opinas de todo lo que sucedió a lo largo de estos 8 capítulos? Hazmelo saber aquí abajo en los comentarios. Si este video te ha gustado, no olvides dejar tu like, ya que es un motivo muchísimo a seguir subiendo todo este contenido. Suscríbete para más de Halo. Recuerda que estamos haciendo transmisiones casi todos los días a través de mi canal de Twitch, siempre a partir de las 6 de la tarde. El link va a estar aquí abajo en la descripción. Y también me puedes seguir por mis otras redes sociales. Sin más que decir, yo me despido. Ya sabes que soy tu amigo Shadow y nos vemos hasta la próxima. Bye.